¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde acá, desde Los Ángeles, todavía no llegamos a la noche, pero estamos en la cumbre de las Américas, acá en la ciudad de Los Ángeles, donde hemos visto desfilar prácticamente a 20 jefes de estados, pero no a todos aquellos que se estaban esperando. Ha sido una cumbre de las Américas muy criticada y que ha dejado un saldo negativo para la administración de Joe Biden. ¿Qué ha pasado con Joe Biden, que no ha sido capaz de liderar esa cumbre? El foro de Sao Paulo se ha enfrentado a él y casi le ha dejado un poco en evidencia. Así es, se ha dejado claro el debilitamiento que existe en la administración Biden, el desorden detrás de los escritorios. Hubo invitaciones que se mandaron en el mismo día, hubo invitaciones que se hicieron a posterior, que prácticamente se instaló la cumbre. Y una de ellas tiene que ver con Juan Guaidó. Juan Guaidó es una persona que pareciera ser una especie de jarrón chino donde no haya dónde ponerlo la administración Biden. Porque en la medida en que se estaban realizando todas las acciones por parte del foro de Sao Paulo, hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no venir porque no estaba invitado ni Maduro, ni Daniel Ortega, ni Díaz Canel. Es decir, Colombia, Cuba y Venezuela. Por esa razón, él decidió enviar a su canciller, pero ante esa disposición de AMLO, pues muchos de los jefes de Estado, pero particularmente los de Centroamérica, decidieron no asistir a esta cumbre. Y esto se vio no solamente como un desaire, que era lo que se pretendía vender a través de los medios oficialistas aquí en Estados Unidos, sino más bien como una lucha geopolítica. Es una fotografía que va a generar discusión a futuro, Jesús, porque estamos al frente de una cumbre que no logró atraer a los socios especiales que forman parte de los aliados más fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Cuando México no está y cuando Centroamérica no está, Honduras, Guatemala y El Salvador, hay una falla importante de la política de los Estados Unidos. Porque es de esos cuatro países donde se nutren los miles de personas que llegan día a día a la frontera sur y que han generado un grave problema para la administración, además de un descontrol y un debilitamiento de lo que es la aplicación de la justicia y del sistema aquí en los Estados Unidos. Así es que lamentablemente una foto muy incompleta en la inauguración de esta semana se vio en la cumbre. Lo que podría significar lo mejor que tiene California y es la forma de hacer espectáculos. Vimos un espectáculo que iba desde el Circo de Soleil hasta un cantante colombiano, pero era simple y llanamente una especie de circo que se presentaba para desviar lo que son las críticas a lo que realmente ha sido esta cumbre de las Américas.